El secretario de Salud de Aguascalientes, Miguel Ángel Pisa Jiménez, anunció el sexto fallecimiento en la entidad por COVID-19. En un comunicado, detalló que se trata de un hombre de 60 años y expuso que están a la espera de que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporte la información oficial del deceso, así como la copia del certificado de defunción. El funcionario estatal confirmó que hasta el 28 de abril se han registrado 198 casos positivos. El municipio de Aguascalientes reporta el mayor número de contagios, con 149. Por su parte, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, anunció que se han dado de alta a 20 pacientes más que superaron el coronavirus, por lo que se ha llegado a un total de 64 personas recuperadas de manera satisfactoria.